Miren, hay una vaca allá. Hay una vaca. Mira, son botes. ¿Y esa casa? Mira, acá. Mira cómo van los puentes. Ah, ese puente también. Ahí está el tele de Estación. Ahí están todas las casas. Mira, ahí está el tele de Estación. Ahí también. Ahí está el tele de Estación. Y también hay un avión allá. Y ahí está el tele de Estación. Y también otro bridge, acá. Y también un castillo gigante. Y también un castillo gigante. Y también un castillo gigante.